¿Qué tal mi gente? Aquí están amigos de Tipo 3 Seguimos presentándoles Temas Nuevecitos por Acá 2019 Saludos a mi compa Paco, compa Bryant Compameño, Alex Va El corrido de mi compa Neomen, dice así Estoy a punto de enrollarme un buen cigarro Acordándome de los tiempos pasados En mi troca por aquí Me han mirado transitando Por las calles repartiéndome rifé Ganando terreno y ahora estoy al cien Conmigo mi compa Javi Ha sido mi amigo fiel Yo sigo caminando para adelante Aunque a mucha gente la verdad no agrade Pero soy muy agarrido También tengo mi carácter Me gusta la música este amanecer Mis amigos los pelones y Javier También mi compadre Jaime Sabe que estamos al cien Ahora puro calegrande muevo yo Mi negocio me ha dado de lo mejor Tengo todo controlado Y los fieles no saben Que soy hombre de valor Tequila dulce, amargura, bucanas también Me amanezco dos, tres días Grupos hago correr Que me toquen mis corridos Los plebes de tipo tres La vida me ha dado muchas enseñanzas He aprendido bien a como disfrutarlas Hasta donde de mi raya Les daré buena batalla Si subes como espuma no hay de faltar Quien por envidia te quiera a ti bajar Pero siempre se la pelan Conmigo van a topar Mis amigos me conocen como el meño Me gustan los lujos y vestirme bien Con zapatos, suela roja Y buenos carros también A mi siempre me ha de ver